Buenas tardes a todos, bueno, soy Pablo González de GMV, soy amigo personal de Manuel, entonces bueno, me pidió para organizar el meetup este de Python, pues él sabe que nosotros tenemos mucha experiencia trabajando en Flink, y digo, oye, pues cuéntanos vuestra experiencia en Python y Flink, pero bueno, sinceramente, en Python y Flink no tenemos experiencia, tenemos mucha experiencia en Flink, tenemos mucha experiencia en Python, entonces bueno, lo hemos estructurado un poco distinto, yo os voy a contar un poco la parte de Flink, mi compañero Jordi que saldrá después, os voy a contar el pequeño experimento que hemos hecho en Python, y bueno, espero que os guste, ¿vale? Entonces bueno, una pequeña introducción de GMV, pues una empresa que llevamos 30 años, es una empresa española, capital privado, tenemos oficinas en más de 10 países, mil empleados, bueno, supongo que nos conocéis, ¿no? La mayoría. Voy a pasar esto rápido. Por saber con quién estoy hablando, ¿sabéis lo que es Big Data y estas cosas? Porque alguna vez nos ha pasado que, por ejemplo, ¿quién conoce Spark? ¿Podéis levantar la mano por abajo? Vale, o sea, estamos hablando de un público, es que nos ha pasado, ¿eh? De dar la charla y al terminar, nadie sabía ni lo que era Hadoop, pero bueno. Bueno, como todos sabéis, pues la historia del Big Data al final es la historia de los datos, ¿no? Al principio la gente tenía tantísimos datos que no los podía almacenar y los tenía que descartar, entonces empezaron a salir soluciones, ¿no? Pues como Hadoop o Base de Datos NoSQL, que te permitían almacenar grandes volúmenes. Luego, claro, los tienes almacenados, pero los quieres hacer algo, ¿no? Con ellos. Entonces empezaron a salir soluciones como HBase, Hive, FIX, pero claro, quieres un poquito más siempre, ¿no? Y empezaron a salir soluciones como Spark, que te permiten hacer procesamiento de grandes volúmenes de datos. Es que en realidad lo que está pasando es que si tienes tantos, tantos datos, seguramente es porque te están llegando constantemente, ¿no? En un formato de flujo de información. Entonces ahí aparecen tecnologías como Apache Storm y Apache Flink, que es la que vamos a contar hoy, ¿vale? Que permite precisamente eso, trabajar los datos como si fuera un continuo, no por lotes, ¿vale? Entonces, bueno, la arquitectura típica de una plataforma Big Data, bueno, tenemos la parte de adquisición, ¿no? Que, bueno, aquí estarían tecnologías como la que os han contado de Kafka, pero bueno, también tenemos Flume, Scoop, tenemos otra parte de, para servir la información, ¿no? De, pues, típicamente base de datos, a lo mejor algún Redis, incluso. Y luego la parte de procesamiento, que es donde entran las grandes, ¿no? Fling, Spark y Storm. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar en, un poco en esta parte, ¿vale? Estas otras dos, ya os la dejo para otro día. ¿Cómo se despliega todo esto? Pues, al final estamos hablando de clústeres y clústeres de clústeres, ¿no? Pues, aquí tenemos, pues, una arquitectura típica. Imaginaos, tenemos la parte de adquisición, pues, tenemos nuestro clúster de Kafka, con tres o cuatro nodos de Kafka. Tenemos nuestro clúster de HDFS y de Flink, donde se procesan todos los datos que van llegando del Kafka. Y podríamos tener un clúster de Casandra, donde vamos a ir guardando toda la información ya procesada, ¿vale? Entonces, ¿por qué Apache Flink, no? ¿De dónde viene todo esto? Pues, Apache Flink, bueno, aparte de ser una tecnología europea, por cierto, no americana, una de las pocas, ¿vale? El core es una, es un motor de procesamiento de flujo de datos. ¿Qué es un flujo de datos? Pues, eso, precisamente, es un flujo que no tiene principio ni fin, ¿vale? Entonces, eso parece una tontería, pero tiene unas connotaciones muy serias a la hora de procesar, ¿no? Porque ¿cómo se calcula una media de una cosa que no tiene principio y no tiene fin? ¿Cómo calculas agregados? ¿Cuándo empiezas a guardar? ¿Cuándo empiezas a...? Tiene cierta, ¿no? cierta complicación. Pero, bueno, Flink lo que te proporciona es todo el framework para, precisamente, trabajar fácilmente con este tipo de datos. Bueno, tiene la parte de streaming, ¿no? También tiene la parte de batch, que es un poco la de, igual que la de Spark, ¿no? Pues, para trabajar con algoritmos de machine learning, de grafos y de tablas, pero, bueno, nosotros nos vamos a centrar en streaming, perdón, que es un poco la parte curiosa, ¿no? De Flink. Entonces, por ejemplo, tiene una cosa muy útil, que es que te permite definir fácilmente ventanas temporales. Entonces, si os imagináis que esto de arriba es el flujo de datos que van llegando, ¿no? Y va pasando el tiempo, pues, de una manera muy sencilla, aquí tenéis el código en escala, perdón, que luego veréis por qué está en escala y no está en Python. Pues, de una manera muy sencilla, con esto, que decimos, por cada segundo, cálculame la suma, ¿no? Pues, lo va haciendo. Incluso con ventanas deslizantes, pues, simplemente poner otro parámetro, o sea, ventanas de cada 500 milisegundos de un segundo hacia atrás, ¿no? Entonces, de una manera muy sencillita, podemos ir trabajando fácilmente con el tiempo. Incluso podemos trabajar cosas un poco más complejas, porque, bueno, normalmente, imaginaos la típica aplicación de IoT, que van llegando eventos con claves y con datos asociados. Pues, bueno, de una manera también muy sencilla, aquí lo veis, simplemente diciéndole que me los agrupe por uno de los campos, pues, yo puedo definir ventanas y cuadrarlas en tiempos, o sea, de una forma muy, muy sencilla y todo esto de manera distribuida, o sea, yo no me tengo que preocupar de qué dato va a dónde ni qué tiempo hay en cada máquina ni nada, ¿vale? Muy sencillo. También nos da otras herramientas, ¿no? Pues así decirlo, a la hora de procesar las ventanas, porque, bueno, imaginaos que estamos procesando un stream de datos y de repente nos llega una A en mitad, pues, joder, yo no necesito esperar hasta aquí a que me digas, ah, este ya no vale porque venía una A. O sea, me permite tener herramientas para ir procesando uno a uno también los datos, incluso decir, pues, mira, los triggers, cuando esto, cuando llega una A aquí, para, no continúes. O al revés, de, oye, si me estoy pasando de, si me van llegando muchos nueves, como en este caso, pues, evalúalo ya, no te esperes al final, porque ya quiero saber el resultado, ¿no? O incluso aquí también podemos decir, pues, mira, antes de pasarme las ventanas, con un evictor de esto, quítame los números negativos, o sea, extraeme de ese tipo de complejidades, ¿no? Son ejemplos, o sea, la lógica de los filtros lo puedes definir tú como quieras. Pero quizá la parte más interesante de Flink es la parte de gestión del tiempo, que es donde muchos otros frameworks, en concreto Spar Streaming, fallan, ¿no? Porque cuando, ¿qué tiempo utilizamos para procesar un evento? ¿El tiempo que se generó? ¿El tiempo en el que yo lo he recibido? ¿O en el tiempo en el que se está procesando en cada una de las máquinas de mi clúster? Pues, eso, si os fijáis, son tiempos distintos. O sea, no es, estamos hablando de instantes en el tiempo muy diferentes y Flink permite gestionar esos relojes de manera independiente y dar una funcionalidad mucho más allá de la que da, por ejemplo, Spar, ¿no? Que, pues, bueno, Spar, por ejemplo, lo que pasa es que todos los tiempos son los mismos. Entonces, si tú dices ventanas de un segundo, es ventanas de un segundo del tiempo de procesamiento. El evento puede haberse generado hace una hora y ha llegado tarde, no pasa nada, pues te lo Spar te lo va a dar. Flink, sin embargo, te va a decir, no, este evento ya está descartado o te permite esperar a un tiempo configurable, ¿no? Entonces, hablando de tiempos configurables, bueno, primero vamos a hablar de rendimiento, perdón, en el rendimiento de Flink podéis ver que comparado con Storm, que Storm sí que lleva una filosofía también orientada a eventos, el throughput, la cantidad de eventos que se procesa por core es mucho mayor. Y además la latencia al 99% crece linealmente con el número de cores y además es muy bajita. Entonces, lo que siempre queremos es eso, tener muchos elementos por segundo y que además el tiempo que pasa desde que procesamos un evento siempre sea el mínimo posible, ¿no? Que es la latencia. Entonces, eso no siempre se puede conseguir, ¿por qué? Imaginaos que tenemos que llenar una piscina utilizando un grifo y que tenemos que utilizar cubos. Pues si utilizamos un cubo muy grande, el throughput va a ser muy grande porque yo por cada viaje que dé lleno la piscina, lo que pasa es que claro, hasta que llene el cubo va a haber mucho tiempo en el que la piscina va a estar vacía, no va a haber agua. Sin embargo, si es un cubito muy pequeño, pues doy muchos viajes, o sea, voy a tardar el throughput, va a bajar, sin embargo, el primer evento ya siempre va a estar disponible mucho antes que en el otro esquema, ¿no? Entonces, Flink te permite ajustar el tamaño del cubo, ¿vale? Para que nos entendamos el buffer. Entonces, eso es otra de las ventajas que tiene frente a Spark. Pues bueno, ya para resumir, un poco comparativa de todas las capacidades que se está contando, pues bueno, con los competidores. Aparte de streaming, Storm y Flink sí que hacen verdadero streaming, o sea, sí que permiten trabajar con flujos sin principio ni fin. Spark hace un truco ahí un poco raro, ¿no? Al final lo que te permite son hacer mini batches, trocitos del stream. El API de Storm, sin embargo, es a muy bajo nivel, o sea, tienes que manejar bolita a bolita cada cosa de las que tienes que hacer y sin embargo en las APIs de Flink y de Spark, pues es mucho más rico, ¿no? Te permite hacer operaciones ya muy complejas sobre el conjunto de los datos. Toda la ansia fallos, tiene, bueno, esto no lo he contado, pero es bastante avanzado ya, te permite guardar el estado de, por ejemplo, muy típico para las aplicaciones web, pues tiene como un concepto de sesión para cada clave del stream, está muy bien. Otra de las cosas muy interesantes es que te garantiza que cada evento se entrega una y solo una vez, esto es muy importante porque en caso de, estamos diciendo que somos tolerantes a fallos, si se cae algún nodo, se podría dar el caso de que llegara dos veces o que algún evento no llegara. Pero bueno, Flink tiene mecanismos, bueno, Flink y Spark tiene mecanismos para asegurar que eso no pasa, ¿no? Que siempre, todos los eventos llegan siempre una única vez. ¿Solo una o...? Solo una. ¿Pero cero o cero o cero también? No, 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 es only once. No, at least once, que es la de... Sí, sí, sí. O sea, es siempre una única vez. O sea, es only. El Win the Win es flexible, no como en Spark, que solo maneja un reloj, entonces no está tan... o sea, no es flexible. La latencia y el throughput, hemos visto que es configurable, entonces tú puedes hacer el balanceo que más te interese para tu aplicación. Y ya está, nos quiero detener más. Os dejo con Jordi, que os va a contar un poco la experiencia que hemos tenido con Python. Bueno, nosotros habíamos ya tocado un poco Flink, pero sobre todo con Scala, con Python, porque habíamos también tocado Spark con Scala y Scala conocíamos un poco más. Y bueno, decidimos también por esta charla investigar un poco cómo estaba el tema de Flink utilizando Python. Es que nos hemos encontrado un poco con una sorpresa. Y es que en Python no hay nada disponible de esto que os ha contado Pablo en la API de Python. O sea, solamente contamos con la API de Dataset, que es la API para procesamiento en batch. No hay ni Machine Learning, ni hay para tablas, ni hay la esencia que es de Flink, que es el Data Stream, que es poder coger, por ejemplo, Streaming, que es más o menos para lo que está dicho Flink, pues no hay nada. Y solo hay el Dataset y hay operaciones más o menos básicas de Map, de Group, Reduce, Keyby, los que habéis probado Spark, pues lo conoceréis más o menos. Aparte de muchas operaciones que hay en la API de Scala y de Java, están muy limitadas en Python. Por ejemplo, la función para coger un CSV y meterlo en un Dataset, pues solamente podemos definir, por ejemplo, el fil separator y el line separator. Y, por ejemplo, si ponemos un campo con comillas, pones el separador de comillas, se traga el separador. O si pones una línea que no tenga todos los campos, peta, y da un par y revienta. Ahora sí hemos intentado hacer un poco una pequeña demo con lo que había, no había mucho, pero bueno. Lo único que se puede hacer con esto, pues es coger, te dan, hay tres funciones a partir de las cuales puedes conseguir un Dataset, que son las de a partir de un fichero de texto y solamente coger cada línea y cada línea es un input. A partir de CSV, como os he dicho antes, y a partir de una secuencia de elementos que ya tengas en el código, memoria y tal. Entonces el código es bastante simple, solamente, bueno, aquí vemos una clase que le defines un método de reviews, que es un review. Cargamos los datos a partir de un CSV, le indicas con una tupla, le indicas los tipos de datos que vas a conseguir del CSV. También, como os he dicho, si por ejemplo hay una línea que falta un campo, que hay un campo menos, o un campo más, no, pero un campo menos y que se queja, pues no va, o las comas también se le asaltan. Es un poco un desastre, la verdad. Y después, las operaciones son como, es un operativo a Spark. O sea, cogemos datos, hacemos un map, admite opciones lambda, le decimos por ejemplo que cada fila que reciba, devuelva un 1 y el campo número 5, agrupamos por ese claro, y después le pasamos el reviews para que, pues el group by, el reviews. Y después hacemos un map para sacar una string, que después podemos sacar un fichero de texto y que nos saca, era un agregado que contaba más o menos, todos, o sea, agregaba por el campo número 5 y te sacaba un fichero de texto, solamente los agregamos. Y al final, execute normal. Para output también, o sea, estos se llaman natasins, natasins que es donde vas a meter información. Antes, por ejemplo, os ha dicho Pablo, que la puedes meter en base de datos, la puedes meter en HDFS, la puedes meter por donde quieras. Pues aquí también solo tenemos CSV y fichero de texto. Y solamente con las opciones que nos dice ahí, o sea, le decimos un fichero de texto, o sea, override, append, y para lo que son el data sources, que es lo que os he contado antes, que es de donde cogemos esa información, también la API de Scala tiene un montón de opciones. Tiene para conseguir también de base de datos, tiene para consumir de Kafka, tiene para consumir de un puerto, y aquí eso, solo nos encontramos con lo que puede leer un CSV y un fichero de texto. Además, hemos investigado un poco cómo está el tema de Python en el código en el repositorio y en el proyecto, hemos visto que está un poco parado. Hace meses que no se hace ningún cubit, ni se hace nada en el repositorio de Flink. Además, hemos visto que en el roadmap para las siguientes versiones, tampoco aparece API de Python por ningún sitio. En el Jira de proyecto creo que hay abiertos como cuatro incidencias desde hace medio año, o no se ha resuelto ninguna desde la versión 0.9.0, extraña por el 1.0 y aún no se ha hecho nada. Aparte, por ejemplo, hemos visto que el porcentaje de código en Python en el repositorio de Flink era 0.6, que esto es por ejemplo el mismo porcentaje que tiene bash en Spark. O sea, Python, hemos visto por ejemplo el repositorio de Spark y tiene muchísimo más código en Python. Bueno, resumen, o sea, ni de coñas. Recomiendo antes que estudiéis por un puente antes de probar esto en proyección, porque también, o sea, para hacer el dataset, mejor usas a API de Spark. Tiene muchas más cosas y está más completa y está más madura. Esto, en verdad, si vas a usar Flink, en realidad, para funcionar de procesamiento de las streams, en la que con Python estáis atados de manos porque no podéis hacer nada. También, bueno, ya que hemos llegado aquí, pues, nos gustaría que la gente sepa un poco cómo está el tema, porque es una lástima que es un proyecto muy interesante y que si alguien puede colaborar o le gustaría hacer algo, pues, la verdad que sería muy bien que esto fuera adelante, porque es algo que hemos visto que es muy interesante, es muy potente, va de cada futuro lo que es el micrata y, bueno, hasta aquí. Buenas. Yo quería preguntaros por el tema de lo del soporte a Python, pues, mi experiencia yo la que he tenido, con Flink lo he tenido, he tenido algo con Dataflow de Google. Entonces, quería preguntaros si habéis probado Dataflow, porque como es una cosa que a priori parece parecida en filosofía al tema de Flink, no sé si tenéis algo... Claro, tenemos mucha experiencia con Spad streaming, con Flink, pero con, bueno, y con Python sí que hemos utilizado las típicas pangas, I can learn, porque bueno, vale, para tanto de Dataflow, pero no, que con Dataflow no hemos tenido aquí. Vale. Bueno, sobre todo porque ahí no es una, que había alguna, algún módulo para correr los flows de Dataflow en un claster de Flink. Entonces, a lo mejor es una manera de poder programar en Python cosas para, pero era por si alguien tenía que hablar. Sí que sé que en el roadmap de Flink está ahí para correr trabajos de store. Creo que sí, que están tirando un poco por esa línea, ¿sabes? De diversificar un poco otras tecnologías y estar utilizando su core de Flink, que es al final lo que ellos han desarrollado muy bien. Es muy potente. ¿Más preguntas? Muy interesante la comparativa entre Storms Park y Flink, pero quisiera saber si detrás de esta imagen, bueno, básicamente es cuando veo esta comparativa, no sé por qué alguien está utilizando otra cosa que Flink. Entonces, ahí está mi pregunta. Si me permites, sabía que ibas a hacer esta pregunta. Hemos traído una comparativa de rendimiento, ¿vale? Porque esa tabla es de Data Artisan, que es la gente que está detrás de Flink. Pero bueno, al final, bueno, que es muy rápido porque tengo poco tiempo, ¿no? Vale, entonces, bueno, la prueba del TeraSor consiste en ordenar un tera de información. Entonces, al final se definen las cinco fases, ¿no? Tienes que leer, tienes que hacer una ordenación local, se hace entre todos los nodos y volver a ordenar y para llegar a escribir el resultado. Pues, aquí la gente, una independiente, se ha hecho la comparativa usando Flink, T y Spark. Entonces, aquí arriba veis las operaciones de... Esta es la cantidad de operaciones de entrada-salida, de red, y este es el tiempo transcurrido. Vale, el eje de... Entonces, como podéis ver, Spark tarda mucho más. ¿Pero por qué? Porque realmente se tira mucho RAT igual que Tf, claro. O sea, se tira mucho tiempo sin hacer nada. Sin embargo, Flink, desde el primer momento, ya empieza, como es evento a evento, él ya empieza a trabajar en los nodos, ¿vale? O sea, a trabajar a distribuir la información. Luego sí que es verdad que el rendimiento en el disco es algo menor. Bueno, sobre todo al principio, pero... O sea, al final lo que importa es que este slot de tiempo es... No te voy a decir la mitad, pero por ahí. Luego también hay otra comparativa de Yahoo, ya utilizando streaming, porque, bueno, esto al final del TeraSor no deja de ser un trabajo en batch. Entonces, bueno, resumiendo, estas son las gráficas que da Yahoo. Esto es Spark. Y esto es Flink y Storm. Es que se ve un poco esta baja resolución, pero es por lo que dan ellos. Es el tiempo que tarda en procesar un stream de datos. Entonces, el problema de Spark es precisamente ese, que hasta que te da el primer resultado... ¿Os acordáis del ejemplo de los cubos que os he contado antes? Pues, como usa cubos, pues al final, hasta que ese primer dato pasa un montón de tiempo comparado con el resto. Y además tienes los saltos estos de... ¿Vale? De rendimiento. Y bueno, este es el... Al final este era la de... Esta es la latencia también. Entonces, si veis la latencia de Spark, que es la línea esta, va subiendo casi linealmente con el número de... De, vamos, de... Bueno, va subiendo linealmente. Sin embargo, la de Flink y Storm se mantienen aquí. Aquí hay una trampa, porque si os fijáis, en la parte de Storm... Hace la comparativa con Storm 10 y con 11. Con 11 y con 11 no ACK. O sea, sin asegurarte que exactamente lo entrega una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que con Storm con ACK, de aquí no pasa. Y tiene que desactivar la... La persistencia para poder seguir en la comparativa. ¿Vale? Flink, sin embargo, sí que... Lo permite trabajar en todo el rango de latencia. ¿Por qué lo utilizan típicamente otro? ¿Porque la conocen? Mi opinión. Porque Spark, de todo el Spark hay una empresa americana. Y se mueve muy bien. O sea, la verdad es que no tiene nada que ver. Nosotros hemos intentado hacer proyectos europeos con... Bueno, utilizando Flink, porque bueno, al final es una tecnología europea muy potente, nos gusta. Pero Data Artisans no le interesa mucho, digamos. Porque ellos se centran en otras cosas. Sin embargo, lo mismo. Llamas a Databricks para hacer una cosa con Spark y tienes a 20 tíos aquí detrás a ver qué quieres, qué necesitas, qué te puede ayudar. Esa es mi teoría, ¿vale? No tiene nada que ver con el funcionario. Pues nada, muchas gracias. Ya que hemos visto un poco que las librerías en Python adolecen un poco de que están un poco verdes, habéis identificado por qué realmente están verdes, por qué la gente no se anima a hacer una librería en condiciones. O sea, ¿cuáles son los puntos un poco más difíciles de implementación? A ver, otra vez, te hablo de teorías, no en la versión oficial ni mucho menos. Flink, entre Flink y Spark se ha disparado una especie de carrera por ver quién es el primero que consigue desarrollar la nueva funcionalidad o va más rápido. Entonces, la gente de Flink y Spark también sacan una versión nueva cada dos meses o tres. Entonces, Flink, al final son cinco o seis alemanes ahí encerrados en un despacho, ¿vale? No tiene la potencia que tiene Spark detrás. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que las van dejando atrás, ¿sabes? Cosas que no ven que la gente esté tan implicada, pues como que las están dejando. No, pero realmente está hecho. O sea, simplemente sería hacer el recubrimiento en Python para todas estas funciones que os hemos contado de ventanas, de gestión de tiempo y tal. Bueno, repito, es una teoría, ¿no? De la versión oficial. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Me dicen que ya han llegado las pizzas, así que ahora todo que quiera puede pasar al office y seguimos hablando ahí. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.